Tenemos una dificultad que quiero expresársela al Consejo para pedirle la deferencia de ser tratada. Se abrió la licitación del sistema de guardia y de vigilancia de las instalaciones, resultando desierta. Porque el oferente que ofrece base, que es el mismo, razones que no cumple con los requisitos que se exigen en la licitación, esencialmente documentación soportante que no tiene dificultades con las leyes laborales, provisionales, y esencialmente eso. Por lo tanto, al quedar desierto, no tenemos oferente. Y al no tener oferente, el 1 de septiembre a las 00.00, no tenemos guardia en ningún recinto municipal. Y eso obliga a tomar una decisión de tener que ampliar en un mes, pero con la autorización del Consejo, porque sobrepasa las... ¿cuántas? Mil UTM. Ya, ok. Va a llegar en un ratito más, porque lo tratemos como un último punto. ¿Sabes? Si bien es cierto, nosotros firmamos un documento donde apoyamos a los trabajadores, y yo sigo con la misma idea de apoyar a los trabajadores cuando corresponda. ¿Por qué lo digo? Porque haciendo consultas a personas que tienen que ver con los vistos buenos dentro del municipio, para cancelar, se requiere que la inspección del trabajo dé el visto bueno. Y eso significa imposiciones al día, o sea, todo lo que la ley te exige. Y según los trabajadores, están pagados completos, incluso hasta julio. Entonces, me gustaría a mí que llegue a haber un funcionario en la municipalidad que realmente diga, sí, está todo cancelado, y por eso hemos cancelado a los trabajadores. O sea, a la empresa, perdón. Sí, es que eso es lo que se pide como documento antes de pagar. Y segundo, yo tuve también una reunión antes de ayer, vino un señor del trabajador, y me llegó un documento escrito sin firma, en donde viene la denuncia de impago, de malos tratos, y de una serie de cosas. Con eso, yo obviamente voy a ir a la dirección del trabajo, que es la institución que tiene que hacer las averiguaciones, y luego emitir un informe respecto a la realidad en cuanto a los derechos laborales. Sí, claro, claro. Sí, también hice las averiguaciones y el documento que viene, no viene con un nombre de alguien. Entonces, uno puede suponer, por ejemplo, que esta misma empresa que presta servicio aquí, puede prestar servicio en otra parte. Es que la pregunta nuestra va a ser respecto de los... Y tendrán que mandarnos si es que la empresa tiene alguna... Como tal, tiene alguna falta. Y ellos tendrán que responder. Ahora, con eso, obviamente, nosotros vamos a citar a la empresa, y decirle, mire, aquí está. Ellos tendrán que dar la explicación, no nosotros, porque no somos los... Lo que pasa es que si es que no se hace eso, la empresa, nosotros, el municipio, pasa a ser codeudor, solidario. Y eso es. Para evitarnos eso. La verdad es que, bueno, yo creo que con todos los concejales hablaban los trabajadores, y ellos vienen más o menos de marzo, tratando de pedir apoyo porque no le pagaban los sueldos. Puede que hoy día estén al día porque ellos sabían que venía la licitación, pero este año para ellos ha sido bastante sufrido, que no se les ha pagado y tienen atrasado. Así que, en realidad, considerar también el tema de cómo se han comportado los juegos con los trabajadores. No que hoy día, porque tienen que licitar, pongan al día sus cosas. Entonces, la importancia que tiene el trabajador es primero. No, si nadie discute que los trabajadores no tengan importancia, lo que pasa es que hay una normativa que se tiene que cumplir, y eso es todo. Ahora, el resto, hay que probar después las cosas que se dicen. Ese es el punto. Y eso se prueba con las boletas de pago, con... Me imagino que cada trabajador tendrá sus boletas de pago de sus sueldos. Y ese es el documento oficial. Ahora, yo la verdad es que nunca he visto una boleta de pago mostrada por trabajadores. Entonces, también a veces... Hay de todo. Y para eso está la institucionalidad, que tiene que funcionar y que tiene que hacer la pega, porque además los funcionarios de esa repartición, esa es su misión y tienen que cumplirla. Pero esa ya es una materia que escapa a nosotros y que tendrá que llegarnos el informe. Y cuando se hacen las licitaciones, está la exigencia de la documentación al día. Si él, entre otras cosas, él no queda, es justamente porque no cumple con la documentación que se pide desde la dirección del trabajo. Ya, eso es. Entonces, entramos en materia... ¿Esta le esperaron una cada uno, no? Sí, esta sí. Esa es. Ya, perfecto. Primer punto de la tabla dice, disponer izamiento de la bandera mapuche junto a la bandera de Chile, de todos los días o en fechas determinadas. El día 5 de septiembre se celebra el día de la mujer mapuche, no es solo mujer mapuche, sino que indígena en el mundo. Chile está escrito, tiene un convenio y lo firmó como país. Y por lo tanto hay que comenzar a hacerse cargo de eso en todas las reparticiones públicas. La intendencia ya hizo un acto de colocar el pabellón en el mástil de la intendencia. ¿Alcalde? Sí. Me gustaría, primero que todo, antes de disponer del izamiento, que quien representa a la etnia mapuche aquí en Talcahuano, que fundamente un poco esto porque estamos dentro de un Estado de Derecho que reconoce la bandera nacional y el escudo nacional como un solo país. Y ellos están dentro del país Chile. Me gustaría que fundamentara, por favor, el presidente o el dirigente que lo representa, por favor. Voy a leer el oficio y si el consejo está de acuerdo, se le cede la palabra. ¿Estamos? Ok. Oficio jurídico número 674. En antecedente, carta de la Asociación Indígena Talcahuano, Nifolil, Providencia número 5379-2015. En materia, informe o petición. Talcahuano, 17 de agosto del 2015. Dirección de asesoría jurídica, señor alcalde. Respecto a situaciones puestas en carta de antecedente, esta asesoría hace presente lo siguiente. De conformidad con lo prescrito en el artículo 118 de la Constitución Política de la República y el artículo 1 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas. A su turno, cabe tener presente que la letra C del artículo 3 de la aludida normativa dispone que a los municipios les compete la promoción del desarrollo comunitario, correspondiéndole también desempeñar funciones relacionadas con la educación y la cultura y con el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local, de acuerdo con las letras A y L del artículo 4 de la misma preceptiva. Por su parte, la letra C del artículo 5 de esa ley prescribe que para el cumplimiento de sus funciones, las citadas entidades tienen, entre otras atribuciones esenciales, la de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna, encontrándose, entre estos últimos, la referida plaza de armas. Luego, el inciso segundo del artículo primero de la ley número 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, señala que el Estado reconoce como principales etnias en el país, entre otras a la mamuche, agregando el inciso tercero de ese precepto, que es deber de la sociedad en general y de aquel en particular a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines. Añadez, artículo séptimo, que el Estado reconoce el derecho de los indígenas a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales en todo lo que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, siendo dable agregar que el artículo 28 de ese mismo texto legal dispone que para la promoción de las expresiones artísticas y culturales, entre otras finalidades que prevé la norma, deberá involucrarse a los gobiernos regionales y municipalidades. Como puede apreciarse, de la normativa expresada y tal como ya se ha resuelto por la Contraloría General de la República en el dictamen número 22.247 del 2010, las municipalidades dentro de su territorio jurisdiccional están facultadas para adoptar medidas conducentes a reconocer y fomentar la expresión de los valores, culturas y tradiciones de los miembros de esa etnia, pudiendo al efecto disponer el izamiento junto con la bandera de Chile de aquella que represente el citado pueblo originario en el entendido que el uso de esos símbolos constituye una expresión cultural, educativa o artística. Por último, es necesario señalar que es una facultad de la autoridad el disponer el izamiento todos los días o en fecha determinada en cuanto puedo informar sin otro particular, don José Alberto Múan. A continuación, está la carta enviada por la organización del día 23 de julio del 2015, viene dirigida al alcalde y dice, la Asociación Indígena Talcahuano y Infolista Talcahuano saluda muy efectuosamente a usted y a la vez deselección de los estudios. Después, dice, nuestra carta tiene como finalidad de solicitarle, si es posible, que el municipio pudiera adquirir una bandera mapuche para ser izada y permanecer todos los días de la semana en los mástiles de la plaza de armas de Talcahuano. Este izamiento del bueno Foyi, bandera mapuche, nos gustaría que se hiciera el sábado 5 de septiembre del 2015, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena y en este acto haríamos una rogatía y purrún con nuestro Pú Peñi, Pú Lamuel, y como municipio, invitar a todas las organizaciones culturales de la comuna y sus alrededores y así poder contar con el máximo de mapuche y no mapuche. Alcalde, por ser un día muy importante, nos gustaría que el municipio colocara un cóctel... Eso no les va a gustar, eso no está en el precio. Y hay un candidato que pide, firmado, doña Muriel Buenul Godoy, secretaria, doña Erika Martini Buenullanca, tesorera, y don Ricardo Buenulco Leo Blanco. Bueno, señor, gracias. Después de la lectura, se va absolutamente conforme y de acuerdo con lo que está pedido. Muy bien. Se ofrece la palabra. Piden la palabra. No, igual, creo que es un gesto muy importante en materia de inclusividad a una sociedad que muchas veces está dividida, y estos gestos hacen que Talcahuano sea pionero en el tema inclusivo, en este caso con nuestros pueblos originarios. Cosa que me parece muy bien, y lógicamente apoyar este tipo de iniciativas, difundirla a los demás municipios para que también tengan este trato con su organización en mapuche. Yo creo que aquí en Talcahuano, más o menos el 20% de nuestra población es mapuche, 5.000 mapuche tenemos acá en Talcahuano, cosa que no es menor. Entonces, para ello yo creo que es sumamente importante que realicemos este tipo de acciones, y lógicamente todo lo que tenga que ver con inclusividad cuenta con el apoyo, porque la sociedad la construimos todos. Muchas gracias, le ofrece la palabra, don Gustavo, don Jaime, don Hernán. Sí, señor, saludo y felicito la iniciativa, estoy disponible para votarla a favor. Muy amable. Don Jaime. Igual, alcalde, saludar también a la agrupación mapuche de Talcahuano, y sumarme a las palabras de mis antecesores, colegas, ya que es importante, yo creo que más que la bandera, también es importante que nuestra lengua mapuche pudiera también agregar a los currículum de la educación. Fari, Mari, Peñi, la mía. Estimado Hernán Pino, por favor. Gracias. Bueno, en este momento está izada la embajada de Chile y Washington. La bandera... Y también no solamente... Concejales de Mundo. Sería en Talcahuano, sino que hay otras comunas que también ya han adoptado la bandera. En el caso de Galvarino, el padre de las casas, en Coyhaique, que ya la tienen adoptada. O sea, tampoco seríamos como la novedad, sí, acá en la región del Bío Bío. Sería la primera comuna. El nombre, el nombre Canelo de Cielo, el nombre, si me corrigen, bueno, Foye. Sería el nombre Canelo de... ¿Puedo hablar? No, después para la corrección, Canelo de Cielo. Bueno, bastante importante, yo creo que corresponde, es una deuda, por lo tanto, a muy buena hora. Y también ver algunas ceremonias y también algunas presentaciones, no solamente para el consejo, sino que para Talcahuano, lo que significa también nuestra cultura, las queches. Porque no hay que olvidar de que los que habían aquí eran hombres de mar. Tenemos, ¿no es cierto?, el cordillerano, tenemos la depresión intermedia, pero principalmente aquí la alimentación principal era de marisco. Ellos tuvieron el gran gusto de haber tenido productos marinos que hoy día ya no existen. Hay varios ya que desaparecieron. Por lo tanto, también nos gustaría tener la posibilidad de la cultura, las queches, yo no puedo olvidar de que hay un humedal hoy día en la península de Tumbe, que se llama Taihuen, que está en manos de la Armada, que en algún momento sería necesaria ya también una ceremonia. No sé si hacerlo con permiso, de la Armada, porque le corresponde no solamente a la nación nuestra, sino que a todos. Bueno, después que la concejala converse, porque la estoy viendo de que ella está hablando de algo muy importante, está hablando de algo muy importante. Ah, ya entonces haga la consulta, después que usted haga la consulta, yo... Procídica, concejal, por favor, ya está. ¿Le hizo más de la mañana? No. Con mucho gusto, concejala, después de que usted... Bueno, creo que me disculpen por la interrupción de la consulta que tenía que hacer. Muy importante la concejala. Creo que es bastante importante la aprobación que vamos a hacer de utilizar el pabellón, en este caso con la bandera de Chile y también la bandera de la Nación Mapuche, Nación, sí, claramente, eran los primeros que estaban aquí, el resto después llegaron españoles, italianos y un montón de culturas, que después se apoderaron también del territorio. No solamente este territorio, sino que también de Argentina, Perú y Bolivia y toda América. Entonces, por lo tanto, a mí me parece bastante importante el hecho de estar aprobando, en este caso, el izamiento de la bandera que se sume, en este caso, a la bandera chilena. Por lo tanto, creo que corresponde ya esta deuda de la comuna de Tarcahuante. Muy bien, muchas gracias. Es cuanto puedo decir en este momento. Muchas gracias. Don Francisco, bastante breve, estoy completamente de acuerdo con este izamiento de esta bandera y que ojalá el día de mañana en esta mesa también esté algún representante de este. Así que... Así me parece. La democracia es la que decide. La democracia decide. Sí. Doña Mirella. Bueno, yo sumarme igual quienes compañeros, el apoyo, verdad, a los hermanos Mapuche. Y solamente eso. Está de más acotar, se ha dicho, harto. Así que el apoyo. Muy amable. Y nada. Muchas gracias. Bueno, vamos a votar. Quiero decir que hay una petición. Yo prefiero que se acuerde y que se aparte, porque hay que decretarlo después para que no quede solo en un acuerdo de consejo, sino que va vía decreto el izamiento permanente de las tres banderas. La de la chilena, la de la ciudad de Tarcahuano, porque eso no hay que obviarlo, y la bandera Mapuche. Y están los tres mástiles, por lo tanto queda ahí permanentemente y no estamos más. ¿Estamos? Que no sea solo, porque qué es lo que pasa, que estas cosas se transforman en que es por motivo del Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Sino que a partir de ese momento se transforman en una cuestión permanente y que entendemos, es parte además de la contribución de la ciudad de Tarcahuano, que se identifica además con este pequeño gesto, con su historia, con sus raíces. Porque siempre que usamos nuestro discurso al cacique de Tarcahuano y explicamos que cielo de trueno, bueno, coherencia en la vida, nada más que eso. Y por lo tanto mantenerla en el tiempo creo que debiera ser el acuerdo, y eso pido que votemos por parte del consejo que hoy día está prácticamente en el dolor cóstele, otra cosa, y eso aparte, no está en este precio. Estamos en votación. En votación, señores concejales, la petición de la Asociación de Hermanos Mapuche, Tarcahuano o Tarcahuueño, para ser izada la bandera mapuche todos los días en los mástiles de la Plaza Tarcahuano. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad, presentes en sala. Mi Peñi, un minuto, póngase allí para que esté ahí. Pero ya tiene otro micrófono ahí, el de... Ahí donde está, a ver, su amigo. Justo aquí, la... Dele no. Marimari Pupuí, Marimari Pulevian, Marimari Kompuche, hola hermanos, hola hermanas, hola a todos. En realidad en nombre de la Asociación Indígena Tarcahuano y Nifuñil, queremos dar las gracias por este día, que para nosotros va a ser muy especial, que el día 5 se ha izado nuestra bandera mapuche, en la cual va a ser también con una actividad que va en homenaje a Martín Inesiza, que es la primera mujer que fue descuartizada y matada por la Revolución Peruana, en el momento de que ella pedía libertad para su pueblo. Nosotros la vamos a celebrar este día acá, aquí en la Plaza de Tarcahuano, solicitamos los permisos, y se supone que deberían estar invitados todos los concejales, porque ya se mandaron las invitaciones, y eso le va a hacer el municipio, pero a lo mejor estaban esperando esta instancia para poder enviarla, la cual le van a hacer llegar a ustedes. Están todos invitados, todas las autoridades, y agradecido a ustedes todos por este apoyo. Y lo del tema del buenufoye, 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 buenufoye significa altura, folle es canelo. Lo que pasa es que se habla del canelo por algo tradicional, por algo personal, y por algo que nosotros cuidamos y adoramos mucho. Entonces, se tomó esta iniciativa, era lo que el buenufoye, la altura, llevara la imagen de esta bandera y se le puso folle. Es por eso que se le pone buenufoye. Pero es el canelo el que representa también el árbol del pueblo originario, y se presentó esto como una bandera. Así que, antes de terminar, como les digo, quiero agradecer al consejo, quiero agradecer al alcalde, y Shantumay, muchas gracias, y esto va a ser historia para Talcahuana, donde todos sabemos que existió un cacique, que era talcaueño, cielo de trueno, que también por ahí, en Santiago, sube de un historiador que decía que truenos eran balas, eran cañones, era el sonido de que había en Talcahuana antiguamente. En realidad, me gustó lo que él me dijo, pero bueno, uno se basa en lo que dice la historia, que era un cielo de trueno, que lo viene por lo mismo. Así que yo quiero agradecer a todos ustedes, y este, el día 5 de septiembre, va a ser algo muy histórico, sobre todo para la región y para la comuna. Así que, Shantumay, Peñez y Lamuán, por su buena disponibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Sí, el coste lo ponen entera. Dos. Instalación de semáforo en Vasco Núñez de Balboa, con apertura nueve vías, por un monto de 80 millones de pesos. Como es de conocimiento público, y quiero dar una explicación, porque este ha sido un profundo debate, y como siempre, el traslado de la responsabilidad del municipio. Y a veces, sin mayores investigaciones, de parte de quienes emiten opiniones. Por tanto, se obra mucho en la desinformación, y eso no es lo correcto. ¿Por qué digo esto? Porque el proyecto Marina del Sol, el proyecto habitacional, presentó un acto de elaboración de impacto en el transporte urbano en la ciudad, en que dice, lamentablemente por ahí, en que una vez que esté hecho el 100% del proyecto habitacional, le corresponderá, a quien desarrolla el proyecto, la instalación del semáforo. Y en eso hemos estado prácticamente estos seis años de alcaldía mía, en los tiros y aflojas para que esto se dé. Situación que dicen, sí, pero es que a nosotros no está desarrollado al 100%, por lo tanto, el EICTUR no obliga, porque no dan los flujos de vehículos y todo. El punto es que para nosotros es una situación insostenible, tuvimos una reunión bastante dura entre la Seremi de Transporte y la Unidad de Control de Tránsito, que es la... y Sexta estaba... Sí, Sexta, que son los que... la gente que es la que tiene la facultad de la autorización de los semáforos a instalarlos, y es súper importante además porque estos quedan dentro de la red de semáforos y de la sincronización que estos tienen. Entonces, nuestro planteamiento no va por el estávedor de que el EICTUR no va a autorizar, por lo que acabo de explicar, sí, los choques, los atropellos, o sea, la seguridad de las personas para nosotros está primero. Y a partir de un argumento, si usted quiere, cuasi emocional, es que solicitamos la autorización, que ayer no llegó, y que yo expresé que con o sin autorización el municipio va a presentar el proyecto, lo va a financiar con sus recursos, y vamos a resolver un problema que ya está siendo agobiante, porque más allá que no se ha cumplido el 100% del desarrollo habitacional, no podemos negar que el flujo vehicular que allí hay, solo los que van al casino, los que van a las dos universidades, los que van a Televisión Nacional, dos autos mínimos por casa, entonces es un problema. Y a partir de eso es que nuestra decisión de traer al Consejo la presentación de este proyecto y la asignación presupuestaria para seguir con el curso de acción que permita finalmente tener los semáforos, porque no es uno solo, por la configuración de la calle, para poder entonces traer más tranquilidad y más seguridad. Un semáforo no nos va a asegurar en todo caso el que disminuyan a cero los accidentes o los choques o lo que usted quiera ver en el tránsito. Eso va a depender mucho de quienes sean los que estén conduciendo. El respeto a las normas de tránsito y la prudencia, eso no está en un semáforo o no está en una señal de tránsito, sino que está en la persona, en la educación de tránsito que hay que seguir haciendo. Dicho eso, leo y después voy a conceder la palabra para todos, y está el director de tránsito para que también se les pregunte. Está el oficio 1095, antecedente, oficio número 322, de fecha 17 de agosto del 2015, de la Dirección de Tránsito. Materia solicita someter a consideración del Consejo Municipal la aprobación del proyecto, Talcahuano, 19 de agosto del 2015, de Secretario Comunal de Planificación, alcalde Talcahuano. Teniendo presente lo señalado en oficio citado en el antecedente, solicita a usted someter a consideración del Consejo Municipal la aprobación del proyecto, instalación de semáforo, de semáforo en Vasco Núñez de Balboa, con apertura nueva vía, por un monto de 80 millones de pesos a financiar con fondos disponibles en el subtítulo 31, iniciativas de inversión, ítem 02, proyecto asignación 004, obras civiles, su asignación 002, obras de desarrollo, código INI 08, 102, 120, 32, 80, del presupuesto de egresos vigentes. Sobrelo atentamente a usted, don Rubén Sandoval Ganga, después está el oficio de la Dirección de Tránsito, oficio de Dirección de Tránsito, 322, antecedente ante proyectos secta, análisis de zonas congestionadas del Gran Concepción, inspección Vasco Núñez de Balboa, apertura nueva vía, materia solicita financiamiento para suministro e instalación de semáforo Vasco Núñez de Balboa, con apertura nueva vía, Talcahuano, 17 de agosto del 2015, de director de tránsito, a Secretario Comunal de Planificación, don Rubén Sandoval Ganga. Junto con saludable y con relación al anteproyecto desarrollado por secta, análisis de zonas congestionadas del Gran Concepción, intersección Vasco Núñez de Balboa, nueva vía, solicita a usted financiamiento por el monto de 80 millones de pesos para la ejecución en el más breve plazo del semáforo, lo anterior debido a reiterado accidente en dicha intersección. La Dirección de Tránsito se encuentra realizando las gestiones necesarias para la aprobación de este proyecto por la Unidad Operativa de Control de Tránsito, UOC, lo anterior, para su conocimiento y fines. Saludo atentamente a usted, don Enrique Correa Remay. Y después está el análisis que estamos expresando y que técnicamente fundamenta todo lo dicho anteriormente. Se ofrece la palabra don Gustavo Medel, don Enrique Vergara, la señora Mireya. Yo entiendo que hay una presentación y lo demás. Entiendo perfectamente de qué se trata esto, y es lamentable, señor alcalde, la mentalidad empresarial. Tengo un proyecto de 3.000 casas y hago 2.999, entonces cumplo los requisitos para no hacer, para no realizar una condición de la ley, no hacer también. Entonces, intentando entender cuál es el problema con empresarios que han sido, que han gestionado adecuadamente la ciudad en muchas oportunidades. No entiendo por qué esta vez. Y prefiero, señor alcalde, al hacer, al votar este proyecto, que se establezcan las prevenciones del caso, si podemos repetir posteriormente, para efectos de recuperar la inversión. ¿Ya? Hacer las prevenciones. ¿Ya? Recordemos que la ley, sobre todo en derecho público, en el derecho público, nos obliga a hacer lo que la ley dice. Y no podemos andar por la vida haciendo las obligaciones o realizando las obligaciones de otros. Porque eso es lo que estamos haciendo. Tenemos claro que es por la protección de nuestros vecinos, de nuestra gente. Pero, acordémonos que el derecho público nos obliga a hacer lo que la ley nos dice que hagamos. ¿Ya? Entonces, hagamos el esfuerzo jurídico de hacer una prevención respecto a esta inversión, señor alcalde, de tal modo de que posteriormente podamos tener las bases para poder repetir en contra de la empresa. Eso nomás. Muchas gracias. Sí. Quiero decir, antes, que aquí la única cabeza que está en juego es la de este humilde servidor público. Justamente por lo que usted dice, hay que cumplir con lo que la ley dice. Y justo, y reitero, la evaluación del pacto en el tránsito y en la ciudad no obliga en este minuto a colocar un semáforo. Entonces, por eso, cuasi reitero, con un argumento emocional, estamos logrando que por lo menos haya un oficio de quienes le compete para permitir hacer esta inversión. Porque, miren, estamos pidiendo autorización para hacer una inversión. No para hacer algo malo, para transgredir, sino que para proteger a las personas. Ahora, yo lamento que esta situación se dé, porque me preguntaba recién a Enrique, ¿en qué año se presentó este estudio? Entonces, a alguien se le pasó la frasecita esa que dice el 100% del proyecto. ¿Ya? Entonces, a veces no se es tan hábil en eso y no se es tan riguroso o no se piensa con un poquito más de largo plazo cuál es el efecto de esto. Y aquí están los resultados. Entonces, eso es lo que hay que tener la precaución del caso, pero también informarnos cuando se emiten opiniones. Señor, alcalde, estando de acuerdo en la totalidad con la expresión del concejal Medel, no sé, a suerte de acotación, cuando uno presenta un proyecto para habitacional, presenta... ¿Puedo seguir? Sí, sí, que no. presenta un proyecto total de loteo. Creo que el primer loteo no haya acusado la totalidad de lo que hoy ya están haciendo porque hoy día siguen comprando terreno lo que significa que está fuera del primer proyecto. Los Beneventi todavía tienen terreno para vender. Entonces, había que chequear a lo mejor... No, si hay proyectos marinas del sol no más. El polígono que está ahí. Ah, o sea, peor todavía entonces. Por eso le estoy diciendo mi molestia en el antiguo. La lleva su molestia. Ya, muy amable. Es solo en el polígono que está circuncrito el proyecto habitacional, no, habitacional marina del sol. Solo eso. ¿A eso? Exacto. ¿A eso? Entonces, me molesta muy por suerte. Ya. Don Hernán Pino, seguí el por favor y después la señora Mireia Gallardo le pediría gentileza. Bueno, en este caso lo mismo también sumarme a la exposición que debe hacer nuestro director y respecto en este caso a las características de este semáforo de 80 millones de pesos y también hacer una consulta y aprovechar inmediatamente porque no solamente vamos a tener problemas en esta calle. Nosotros también tenemos otro acceso por ejemplo ya por Carrial Norte ya también hay hay bastantes problemas hay horarios que hay problemas entonces significa que más adelante también vamos a tener que agregar otros semáforos más. Varias partes más. ¿Qué quería que le diga? La señora Mireia y después le pido que el director pueda hacer la exposición. Por favor y después cedo la palabra. ¿Ya? Solo manifestar mi contento la verdad de hace más de 6 años que hemos estado con el municipio en reuniones con los dirigentes empezamos cuando su necesidad era de paradero y de buses de acercamiento y así que me consta todo lo que los dirigentes y vecinos de cuando Brisa del Sol era más pequeño han estado con el tema de los semáforos y el otro día hubo una toma prendieron fuego neumáticos una protesta así que me alegra por la seguridad ¿sí? Me alegra por la seguridad de los vecinos y que se pueda realmente como municipio poder apoyar ya que le ha sido tan difícil en todo este tiempo. Eso lo más señor alcalde. Don Enrique Cores Remache Muchas gracias señor alcalde y señor concejales Efectivamente como ustedes muy bien lo han comentado el sector de Brisas es un sector muy dinámico y está creciendo a una velocidad muchísimo mayor al resto de la ciudad inclusive entonces allí aparte claro claro entonces allí además de la calle Vasco Núñez de Balboa que es una calle que hoy día presta servicios de educación con las universidades Televisión Nacional el casino además hay una torre de un futuro hotel proyectada en esa intersección entonces allí nosotros tenemos sin lugar a duda un centro un centro urbano muy 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 grande tal como ustedes también lo dicen acercándonos hacia Talcahuano nos encontramos con la intersección de Carriel Norte esa va a ser sin lugar a duda una intersección que vamos a tener que abordar en el corto plazo también Carriel Norte y también su conexión con Jaime Repullo probablemente en la intersección de Carriel Norte con Jaime Repullo vayamos a tener que expropiar una casa que está en esa esquina de Jaime Repullo con Carriel Norte para poder lograr el ancho adecuado porque hoy día es una calle muy angosta ¿de quién? además dice se vende además sí sí casualmente pero es probable que tengamos que hacerlo porque esa intersección es en ángulo recto tiene una visual muy muy limitada en 90 grados sí en 90 grados pero ahí todavía el flujo resiste un poco donde donde estamos llegando al colapso es justamente la intersección de Vasco Núñez de Balboa con con apertura nueva vía que es detrás de la COPEC está detectado ese punto dentro de los 10 puntos congestionados que tenemos en Tarcahuano como por ejemplo el cruce de la Marina en Juan Antonio Río como por ejemplo están todos detectados pero allí como bien lo dice el alcalde hemos tenido discusiones con la con la con la CESTA y con la USP respecto a la necesidad de este semáforo finalmente hemos logrado esta semana en reuniones con el alcalde llegar a un acuerdo y estamos ya todos de acuerdo en instalarlo este semáforo además es complejo porque tiene dos esquinas el ahí nosotros tenemos un puente por lo tanto necesitamos en realidad instalar dos dos juegos de semáforo como normalmente los conocemos son ocho torres ocho torres entonces realmente el puente no son cuatro torres cuatro postes claro son cuatro postes de semáforo que tenemos que instalar a ambos lados del puente además como es un puente como tenemos un canal ahí tenemos una intervención sobre la DOH y la Dirección General de Agua por lo tanto hay que ser sumamente cuidadoso y cumplir con una norma especial también para poder cruzar con las cañerías y con las señales por eso el valor de este semáforo escapa un poco a lo que es tradicional pero está dentro de los rangos igual igual bajo digamos ochenta millones de pesos son cuarenta millones por cruce que es casi casi lo normal ahí es muy necesario esto tiene una congestión tremenda todos los días sobre todo a la hora punta después de las seis de la tarde y la semana pasada tuvimos también un accidente ahí favorablemente sin consecuencias fatales entonces ahí ya estamos tomando la decisión con el alcalde ya tomamos la decisión de instalar ese semáforo por cuenta nuestra nosotros como Dirección de Tránsito hemos formulado el proyecto que yo traje un resumen nada más ahí donde se ven las canalizaciones ahí vamos a tener que colocar un controlador y un computador que sea capaz de controlar ambos lados sincronizar ambos lados no puede generar el taco una esquina con respecto claro también puede ser y va a cumplir por supuesto con toda la normativa y tenemos ayer también una respuesta que nos envió la UST donde dice que está totalmente de acuerdo en aprobar el semáforo después de una por supuesto una intervención que tuvo el alcalde se lo dejó muy claro el viernes pasado eso en general señores concejales muchas gracias si hay alguna intervención más no en votación en votación en votación señores concejales proyecto de instalación de semáforo en Vasco Núñez de Balboa con apertura nueva vía por un monto de 80 millones de pesos a financiar con fondo disponible en el subtítulo 31 iniciativa de inversión ítem 02 proyecto asignación 004 obras civiles han votado los señores concejales aprobados por unanimidad presentes en sala después ya tercer punto contratación directa servicio de vigilancia de recinto municipal expliqué el hecho acá decidido ustedes saben que tenemos que regirlo por la ley de mercado público en donde se tiene se abren las ofertas y estas nos resultaron nos resultaron favorables y por lo tanto nos obliga a ir a una segunda vuelta y eso tiene un tiempo pasa el primero de septiembre que es el momento cuando termina o debe haberse iniciado la nueva contratación esto está ejecutado en el tiempo pero uno no puede saber cuál va a ser el resultado de una licitación cuando ocurren este tipo y qué situaciones van a ocurrir por lo tanto se ha tomado esta decisión de traer al consejo presentar esto para dar cobertura durante el mes en que no se solicita está el oficio 445 55 o sea perdón 455 Tatiana tú por si acaso tiene que explicar que hay que explicar todo tengo nada dientes de aquí al lado en el consejo pueden estar mirando esto 450 por si hay alguna cosa sí, 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 vosotros está el oficio 455 que es de en antecedente tiene decreto alcaldicio licitación oficio da hasta la apertura electrónica mail de cotizaciones oficio jurídico ejecución presupuestaria se pide decreto alcaldicio de directora de administración y finanza de acción alcalde pide usted citar al consejo municipal para aprobar contratación directa de servicios de vigilancia de recintos municipales por el periodo del primero del 9 del 2015 al 31 del 10 del 2015 al proveedor sociedad de seguridad y transportes rentacar ARS limitada RUG número 76 millones 466 mil 520 mil guión 1 por el valor de 44 millones IVA incluido mes total 88 millones el valor mensual IVA incluido se desglosa en 34 millones 751 mil 68 pesos con cargo a ejecución presupuestaria 33 y un 265 de cuenta 21 522 0800 2001 para recintos municipales 23 y 9 millones 248 mil 932 con fondos de dirección de cementerio para sus recintos en este caso 2 esta contratación se fundamenta en el artículo 10 número 7 letra L y 51 del decreto 250 del ministerio de hacienda comillas agrega reglamento de ley número 19 mil 886 de base sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios publicados en diario oficial del 24 del 9 del 2004 esto porque las ofertas de licitación 2359 guión 59 guión L15 fueron declaradas inadmisibles por no cumplir con las exigencias de estas contenidas en las bases administrativas y que la contratación de servicios de seguridad para 25 recintos municipales es indispensable mantener mientras se realiza proceso de publicar licitación pública 2359 guión 62 guión LRE 15 de propuesta pública 37 guión 2015 por servicios de vigilancia por recinto por periodo del 1 del 11 del 2015 al 31 del 10 del 2017 la cual es superior a 5000 UTM y requiere publicación de 30 días en www.mercadopublico.cl lo anterior informado se pide de acuerdo al artículo 65 letra I del decreto con fuerza de ley primero del ministerio del interior llamado fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley número 18.695 orgánica constitucional de municipalidades publicado en el diario oficial el 26 del 7 del 2006 por ser el monto total de la contratación superior a 500 UTM 22.033.500 pesos a agosto del 2015 atentamente la señora Tatiana Veloso Jean Paoli directora subrogante de administración y finanzas y después está el oficio jurídico que permite el 709 que permite la contratación directa por las razones que además explica la directora en este caso está acá don Rodrigo Sisterna que es la unidad en este caso que tiene que ver con la licitación señor tiene la palabra esta licitación va a ser por dos meses lo que dura la licitación pública una vez inaugurado el edificio con historial nuevo van a bajar la cantidad de departamentos a vigilar se supone porque van a haber más departamentos bajo el alero de un mismo edificio la base de licitación contempla la disminución de la cantidad de guardias eso está con el plan de comentarios gracias te ofrece la palabra te ofrece la palabra don Hernán no no lo que pasa es que en el oficio 709 en lo último dice deberá distrarse un decreto alcaldicio fundado que autorice la aplicación la aplicación de no antealudía por consiguiente autorice la contratación directa debiendo solicitarse tres cotizaciones por eso ahora decreto alcaldicio fundado significa que nosotros vamos a tener que fundar también en este caso en este caso la aprobación vamos a tener que fundamentar por qué el trato directo en el decreto que es la en la en la decisión del alcalde yo tengo que dar la explicación por qué se toma esta decisión que es que no puedo dejar tan simple como no puedo dejar las instalaciones sin ser protegidas ese es el punto y si alguien me dice que don pete pasamos el micrófono aquí lo que pasa es que en la materia general en toda materia de las personas que se liciten que sea legislación pública entonces siempre el trato directo es una norma excepcional por lo tanto como es una excepción tiene que ser fundada la resolución de la autoridad que determine por qué no se hizo ahora en este caso la fundamentación está en el oficio esto es que se licitó el servicio y se declara en admisible porque no cumplían con la facilitativa y justamente la norma que cito en el oficio es la que permite esta excepcionalidad de poder contratar en forma directa mientras se realiza otro proceso administrativo de licitación por eso es que se habla de la ley de fundado ¿por qué? porque algún día si no revisan van a preguntar por qué esta contratación atendido el monto de los servicios se hizo por esta vía y la fundamentación va a estar en el mismo documento que propone la contratación es decir que se hizo una licitación previa y que esta no se pudo adjudicar a eso me refiero cuando digo que es un de que todo alcalde se fundado y ocurre para todo tipo de situaciones directas siempre se ve fundamental por qué se eligió esta vía que es excepcional ya porque lo insisto lo normal es que se haga vía licitación pública ok ¿me ofrece la palabra? señora Mireya después de don Jaime esto sería por dos meses el tiempo que dura la licitación no un mes dos meses el tiempo que dura la licitación dice don Jaime alcalde suelo consultar la empresa que va a estar los 60 días es la misma empresa que tiene el contrato vigente los montos son los mismos los montos son los que están explicados septiembre octubre lo mismo que tenían con el contrato anterior ok no hay alza de montos don Edi Vergara hace mucho rato yo hice un comentario con respecto a si había alguien que nos pudiese explicar si la empresa en servicio actual está con con sus documentos al día y por lo que veo Rodrigo está si si no en realidad lo que usted planteó en su entidad es efectivo o sea para cursar cualquier estado pago de este contrato y en general de cualquier contrato que tiene la municipalidad se hace exigible el certificado de la impresión del trabajo que es la unidad que efectivamente acredite digamos que la gente tiene pagadas sus remuneraciones y sus imposiciones de la gente que trabaja en la municipalidad cierto no de las otras unidades así que cada vez que se paga nosotros nos mandamos pagar nada si no viene el certificado eso es así de claro o sea los trabajadores están con su sueldo al día en posición al día hoy día hasta los que hemos pagado si tenemos pagado hasta junio si no me equivoco hasta ahí estamos al día claro efectivamente a veces ellos se retrasan efectivamente en pagar el sueldo se lo pagan siempre a veces ellos se demoran un poco tengo entendido en el tema de las imposiciones y como se demoran un poco ellos se demoran en sacarle el certificado y eso se demora un poco más pero siempre se les paga no tiene mayor problema el problema pareciera ser además es que presentan una planta bastante restringida de personal entonces la rotación que ellos hacen en los turnos porque esta jornada continua afecta los descansos entonces hay gente que no quiere trabajar los días domingos o no avisa porque aquí tiene que cuidarse el día domingo igual entonces nos avisa o sea es toda una cadena de desacerto el que tiene que venir no avisa a la última hora entonces se le pide al que está seguramente en alguna parte su contrato individual que no es con el municipio es con la empresa obliga que tiene que quedarse y entonces ahí se produce una sobrecarga de trabajo y se produce una extraordinaria que también me dio otro problema pero es una pero tampoco se las paga bueno eso ya por eso tengo un problema ahí de no si nadie dice que no hay que defenderlo si lo que ocurre es que es un problema en el privado señor espero no arrastrar marcas como dicen los futbolistas con esto pero yo voy a votar en contra vota en contra yo creo que hay suficientes argumentos por lo menos sospechas en este ambiente que existe en el país respecto de los derechos que no se les otorgan como corresponde a los trabajadores y si administrar adecuadamente cuesta más que pidan más en la licitación ¿ya? si nosotros no estamos en condiciones de pagar es otro problema pero que si administrativamente ellos creen que este servicio cuesta el doble porque voy a tener adecuadamente también la respuesta de los trabajadores que lo vean así yo voy a hablar en contra esta vez señor voten en contra yo voy a votar a favor porque no puedo dejar de cuidado los intereses y a mí me han pedido que cuide el patrimonio público por tanto llamo a esta reflexión también en votación en votación señores concejales contratación directa de servicio de vigilancia de recintos municipales por el periodo del primero de septiembre de 2015 al 31 de octubre de 2015 al proveedor sociedad de seguridad y transporte reentacar votación de nuevo estimado Juan Carlos por favor vamos a votar de nuevo queremos ver esto en votación de nuevo en votación señores concejales contratación directa de servicio de vigilancia de recintos municipales por periodo del primero de septiembre de 2015 al 31 de octubre de 2015 al proveedor sociedad de seguridad transporte reentacar ANS limitada por un valor de 44 millones mensuales por dos meses han votado los señores concejales aprobado por mayoría mal aprendizaje muchas gracias se levanta la sección ¿hace esto? oye ya por favor oye como las las personas fueron a las 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 Gracias.